¡Aquí está el cariño Cicero, 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 el cariño Cicero con todo el agradecimiento al todo poderoso, a nuestro creador, a nuestro enemigo, el cual nos permite hoy tener a una autoridad sensible ante la necesidad de su pueblo. Los viejos en este momento de la gran compañía del reverendo José Martínez de nuestra provincia rural. Bienvenido a un nuevo reverendo y tengo hoy, que ahora, 1 de la tarde. Hemos empezado por la mañana y ya estamos en la calle. Cuando llegué aquí, estaba un poco triste porque decían Banal y yo pensaba, Barça, Barça, Barça es el equipo contrario al Real Madrid, por eso estaba triste. Eso fue Banal, no Barça. Bien, qué importante es eso. Hemos llegado aquí y la gente, es verdad que unos están contentos y otros detrás están tristes. Así es la vida. Unos alegres porque tienen buenas calles y otros esperando. Que van a dar y que Dios le haga vivir muchos años para que sirva a la comunidad de Guarán.